Ante la alta frecuencia de temblores en México, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco lanzó la campaña 60 segundos y con ella el amuleto Topos. El propósito es generar conciencia en la ciudadanía, tomar precauciones y transmitir el mensaje de prevención difundido por el grupo desde 1985. El amuleto es un dispositivo tecnológico que está diseñado para salvar vidas. Cuenta con cuatro funciones para apoyar en caso de sismo o desastre natural. Un mensaje de aliento grabado por un sobreviviente del terremoto de 1985 y contenidos educativos. Una pequeña luz SOS que permite al personal de rescate visualizar fácilmente a la víctima en caso de estar atrapada. Ofrece además apoyo psicológico por lo que aumenta cinco veces el tiempo de sobrevivencia. El dispositivo cuenta con una placa metálica y una más geométrica que facilitan las tareas de búsqueda y si se coloca cerca de los pulmones amplifica la señal de vida y la posibilidad de ser localizado. En caso de emergencia se puede pedir ayuda a los topos al seleccionar una función destinada para enviar un mensaje de geolocalización. A través de la canción titulada 60 segundos, el amuleto ofrece instrucciones sobre cómo reaccionar ante una alerta sísmica. El nombre de la canción hace referencia al tiempo que tiene una persona desde que suena la alerta sísmica hasta que inicie el terremoto. El amuleto Topos se encuentra a la venta y se puede preadquirir a través del sitio www.topos.mx. Los fondos recaudados son para las operaciones de rescate. La brigada se encuentra en pláticas con compañías telefónicas para desarrollar una aplicación móvil para celulares similar a la del dispositivo con la que se pueda hacer uso de la red en caso de emergencia y sin costo e incluso que funcione sin necesidad de contar con internet. Para México al Día, Guadalupe García Girón. Alrededor de las 12.30 horas del miércoles se registró un incendio en el patio trasero de un almacén de residuos.